Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del Dr. Cerebro y el Dr. Cerebro Amigos, Naira, Naira, con su mascota Ah, es que vamos a hacer yoga, voy a ver si tengo esta posición, ah no tengo esa posición Pero mira, ole, ole toro, dale like a este video, suscríbete a este canal Y únete a la Dr. Manía del Dr. Cerebro El día de hoy, además de saludar a todos los Dr. Manía con tu corazón Que compartieron su comentario en el video pasado Como Mateo Moros, el mundo de Javi y Laurita y de Estudio Quiero decirles que hoy, justamente hoy Ah bueno, tengo así la cara, porque tengo así la cara Lo que pasa es que hice un reel, un tiktok o un como se llame En el video pasado tengo tu cerebro Pero ahorita me cambia de carita A ver, ¿cuál es la cara del Dr. Cerebro? Es esta, la cara del Dr. Duzarabro tu corazón Y amigos, les quiero decir muchas gracias Porque la actualización de las mascotas está por irse Adiós mascotas, adiós Y el día de hoy, estamos cerca de Navidad para la actualización de PKXD en Navidad ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hola Hola A ver Hola, soy un marciano Dr. Manía con tu corazón Creo que quería una foto conmigo Pero bueno, tengo en esta misión de este video Ay, miren mi casa, mi casita Ya la extrañaba Y en este video del Dr. Duzarabro Haremos La casa de Santa Nueva casa de Santa Solo para ustedes Antes dale like a este video Suscríbete al canal del Dr. Duzarabro Y pondremos un arbolito de Navidad En la casa del Dr. Duzarabro A ver, vamos a ver Si podemos tener un arbolito En donde sea Pero tener un arbolito Aquí en Navidad Todos los objetos de esta categoría Ya están en uso Ah O sea que todavía no sale Pero bueno Vamos a ver si hay algún arbolito La nueva actualización de Navidad De PKXD 2021 Está por llegar Ah, no tengo nada No tengo nada Eso no molesta El Dr. Duzarabro Tu corazón Y bueno No se va a poder hacer esto Amigas Vamos a Ay, mira Aquí está Cindy A ver Vamos a tomarnos una foto Con Cindy Que quería tomarse una foto Conmigo Ahí Una Le vamos a poner carita Así como Hey, bebé Una, dos Sonríes Cindy Ahora sí La compartimos En fuente del Dr. Duzarabro Y dale like a este video Así como el Dr. Duzarabro Le acabo de dar A su publicación Después de estos comerciales Que seguramente Los voy a quitar A ver, Cindy A ver, me voy a poner así Como composición De ole Ole, ole, ole Pero acá quiero que salga A mi casita Hey, Cindy Esto, Cindy Miren Ha de ser YouTuber Cindy No le veo Los dientes Ha de ser Sin dientes Sin dientes Ay, doctor Cerebro Siempre me pañazo No, doctor Abuelo Doctor Cerebro Miren Ole Ole En este video Parece que no hay Muchos doctor Mañacos Con tu corazao Este video Está grabado A las 3 de la mañana Doctor Cerebro ¿Qué no va a Crazy Run? Ah, buena idea Abuelo Vamos a Crazy Run A ver qué hay por acá Ay Ese aquí Me equivoqué Y vamos a Crazy Run Rápidamente ¿Cómo estás? Esta mascota Tiene sueño Jax ¿Qué pasó, Jax? Me gusta tu nombre, Jax Doctor Cerebro Va corriendo Hacia la Crazy Run A ver Ahora sí Vámonos a Crazy Run Y Ah, no puede ser La carrera está en curso Bueno, mientras vamos a hablar Con el robot Y nos vamos a tomar Una foto con El robot ¡Dosle like al video del Doctor Cerebro! ¡Ahí está, Robots! Como no hay Como no hay, doctor Maníacos Serás un Robot Maníaco ¡Yi, je, 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 je! No olvides ¡Dosle like al video del Doctor Cerebro! Y ahora sí Pero ¿saben qué? Voy a ganar Porque no hay nadie más compitiendo Así que esto va a estar muy aburrido Este video Está siendo grabado A las 3 de la mañana ¡Yi, je, je! Como pueden ver Darse cuenta No hay nadie Doctor Ya tengo sueño Ya cabe el video Mírate, abuelo Aquí ¿No ves que estoy con mi amigo? Han de ser de otros países ¡Ey, Carlos! ¡Tú sí eres de aquí! ¡Ah, no eres Carlos! ¡Eres Carlos! ¡Ay, qué dios! A ver Bueno, amigos, ¿ustedes qué piensan que va a pasar en la actualización de PKXD de Navidad? Yo creo que van a poner un Santa allá en el arcade Estos globos y monos de las mascotas los van a quitar Y no se te olvide darle like a los videos de Totoro ¡Séreo! Bueno, eso ha sido todo por hoy ¡Qué bueno, doctor Cerebro, porque ya tenemos que irnos al gimnasio! ¡Ay, abuelo! ¿Tú también vas al gimnasio? ¡Claro que sí! Porque si no me pongo gordo ¡Adiós!